Hola, bienvenido a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el coco de los estudiantes de japonés, el examen de certificación del idioma. El Nihongo Norikushiken, o también abreviado como NOKEN, es el examen de dominio del idioma del país del sol naciente. En estas tierras se le conoce como JLPT, que son las siglas en inglés para examen profesional de idioma japonés. Este examen se realiza dos veces al año en territorio nipón y en países donde haya mucha presencia de empresas japonesas, durante julio y diciembre, y en el resto del mundo solamente una vez al año en diciembre. México es de los pocos países que tiene tres sedes para realizarlo dos veces al año, una en la Ciudad de México, otra en Monterrey y en la Ciudad de Salamanca. Para realizar este examen, tienes que inscribirte de 3 a 4 meses antes del mismo, y pagas una cuota de $900 a $1,200 dependiendo el nivel que tomes. En su edición de diciembre del año pasado, el examen fue realizado por más de 700 mil personas en todo el mundo, y cada año su número crece. Se comenzó a aplicar en el año de 1984, y hasta el 2009 contaba con 4 niveles. Fue pensado originalmente para posicionar personas extranjeras dentro de escuelas y empleos japoneses. Actualmente cuenta con 5 niveles, siendo el N1 el más complejo y el N5 el más sencillo. Esto se hizo para equiparar el sistema al de los idiomas europeos, donde se comienza con un A1 y el nivel más difícil es el C2. Se estima que el nivel más sencillo requiere de entre 325 y 600 horas de estudio para realizar la prueba de manera efectiva. Y para el nivel más alto, se calcula que se requieren entre 3.000 y 4.800 horas de estudio. Esto es 6 años y medio estudiando todos los días al menos 2 horas sin dejar descansar un solo día. Todos los niveles constan de 180 reactivos, y hay una marca de paso. Quiere decir, con que obtengas este número de acierto, ya pasas desde el examen y tienes tu diploma. Para el nivel N5 requieres tener al menos 80 aciertos. Y para el N1, 100 aciertos. Y también debes de tener un mínimo en cada sección del examen, 19 puntos. Todos los exámenes constan de 3 secciones, y cambian un poco dependiendo los niveles. Los N4 y N5 constan de kanji, gramática y comprensión auditiva. Para el resto de los niveles, la sección de kanji y gramática se fusiona en una sola, nace la sección de lectura, y se mantiene la de comprensión auditiva. He tenido la buena suerte de ser sinodal en esta prueba varias veces, ya que actualmente consto con el nivel N3. En mi experiencia, lo que siempre pone más nervioso a los estudiantes que quieren hacer este examen, es la sección de kanji, ya que existe una tabla específica de qué kanji se tienen que saber para el mismo. Probablemente este es uno de los mayores problemas de los estudiantes que quieren pasar el examen, ya que se concentran demasiado en este tema, y olvidan que también incluye vocabulario. Quiere decir, por cada kanji que estudias, tienes que conocer de 5 u 8 palabras por cada uno. De forma personal, la sección de gramática es la más sencilla. Consta de pruebas muy bien establecidas, que buscan ver tu habilidad para reconocer en dónde van las palabras en una oración, su conjugación de los verbos, o el uso de las partículas. Mi talón de Aquiles es la comprensión auditiva. Siempre hay trampas en los diálogos, e incluso en las mismas preguntas. Algunas tienen ayudas visuales, y otras ni siquiera tienen un texto con qué seguirte. Este año 2020, debido a la contingencia sanitaria, se decidió cancelar el examen en México. Pero, si eres estudiante de idioma japonés, y piensas hacer este examen el próximo año, te voy a dar unos tips. Prepárate con anticipación. Si te inscribes al examen, quiere decir que ya tienes al menos un año estudiando el idioma, y tienes de 3 a 4 meses para prepararte para el mismo. Por lo que tienes que armarte un programa, y estudiar de lunes a viernes después de tus clases. Dale el mismo peso a todos los temas. Como mencioné anteriormente, muchos solo se dedican a estudiar los kanjis, y olvidan por completo el vocabulario, la gramática, la lectura, y practicar su oído. Así que, mejor, dedícate un día a este tema, un día al otro, o tal vez una semana a uno, y la semana al otro. No te satures. No quieras abarcar todos los temas en una sola sesión. Estudia de poco a poco. Y no uses más del tiempo que ya usabas para tus clases habituales. Disfruta tu fin de semana. Y sobre todas las cosas, no estudies un día antes del examen. O mucho peor, en la fila para entrar al examen. Y lo más importante de todo, confía en ti mismo. No dudes las preguntas mucho tiempo, tal vez 30 segundos. Si crees que no tienes la respuesta, deja que una corazonada te guíe. Igualmente quiero decirles que si no llegan a probar, hay otra oportunidad el siguiente año. Sé que es frustrante invertir tiempo y dinero, y no recibir resultados favorables. Pero créanme, de alguien que ha reprobado el examen, se aprende más del fracaso que del éxito. Me gustaría tener consejos para los niveles más avanzados. Pero nunca he hecho un examen N2, y ni se diga del N1. Pero si vas a revisar el examen N3, lo que te recomendaría es utilizar el libro Nihongo Soma Tomé. Viene con un plan semanal, y es bastante útil. Incluso cuenta con simulaciones del examen. Eso es todo por hoy. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Déjanos en los comentarios. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAC Japán. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla, y abajo en la descripción. ¡Mátame! ¡Estoy grabando! ¡Sí, pero no grites! Este va a ser un mes difícil.